Los seguidores de Janet García, agradecieron que compartiera la sensual imagen en la que posa en traje de baño. Foto tomada de web Janet García, la sexy chica del clima, del programa Hoy, elevó la temperatura en la red al publicar en Instagram una sensual foto en traje de baño, la cual... Alcanzó en tiempo récord más de 405.193. Me gusta, de acuerdo con Grupo Fórmula, hace apenas unas horas, Janet García subió una foto portando un diminuto traje de baño a rayas blancas y rojas, que dejaba ver su tan tonificado cuerpo. La conductora decidió acompañar la imagen con palabras motivacionales. La foto de la chica del clima, conquistó a más de 399,351 usuarios de Instagram entre los cuales algunos decidieron escribir sobre la belleza de Janet, hermosa saludos, muy hermosa, guapa hermosa y bella muy sensual, escribieron algunos de sus fans de Janet García con acento agudo a .nl. ¡Suscríbete al canal!